¡Vamos a hacer una cazuela de garbanzos, chipirones y bacalao de salado a la que llamamos alta velocidad porque realmente en 15 o 20 minutos la resolvemos, siempre que partamos de unos garbanzos ya cocidos. Lo primero que hacemos es un caldo de pescado, incluso de las mismas pieles de bacalao, estos son unos garbanzos comerciales cocidos, tenemos unos dientes de ajo, chalota y unos chipirones ya limpios. Por supuesto tenemos ya los lomos de bacalao desalados preparados. Lo primero, pochamos el ajo y la chalota en un recipiente amplio, tipo paella, añadimos los chipirones y sofreímos poco, muy poco, un minuto. Añadimos los garbanzos ya cocidos y le ponemos un poco de caldo que habremos hecho con las mismas pieles de bacalao o con cualquier otro pescado. Y si pones agua, pues también sirve perfectamente. Como prácticamente está todo cocido, añadimos el bacalao por encima, no hace falta mezclarlo con el calor residual que queda, en 3 minutos se hacen estos trozos. También para adornar pondremos unos huevos cocidos. Y dejamos hervir 2-3 minutos y está listo para comer. ¡Salud y buen provecho! ¡Salud y buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!